¿Cuánto te pagan por cuidar el carro? ¿500 pesos? 200, 300 pesos Un heladito de mil o algo, ¿cierto? ¿Un heladito de mil o algo? ¿Cierto? ¿Un heladito de mil o algo? Simplemente lo quiero con... ¿Tienes gente de esa la amiga? ¿Se va a dejar invitar a algo? ¿Y por qué me va a tirar agua? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Qué? Oiga, reina, entonces usted verá. Yo puedo ir al gimnasio también. ¿Pero por qué me trata así? Reina, ¿cuál es suave? Míranos a nosotros con nuestros cuerpos, ¿no ves? Pues yo sé que tienen bonito cuerpo y muy lindo. ¿Dale pareja que yo también ves? Mira, 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 esto es, 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 mira, esto es. Mira, esto es, mira, esto es, mira. ¿Lo hağimiz States fatos?